Y las palabras se hacen grandes en la voz de quienes aman la verdad. ¡Feliz Día del Periodista! Buenos días, gracias CNC por preguntarme y tenerme en cuenta hoy día Nacional del Periodista. Los retos del periodista en la región, en la costa, incluso en el país, especialmente los periodistas de provincia, es mantenernos en el medio, en el rol. Cada día es más difícil hacer periodismo, hacer periodismo serio, veraz. ¿Por qué las circunstancias son más difíciles? Por todas las circunstancias para vender nuestro producto, porque tenemos que vivir del periodismo. Y diciendo la verdad, es difícil. Ese es el reto que tenemos los comunicadores sociales. Pero a la vez es la gran apuesta. A través de los medios que nos dan la oportunidad, los medios alternativos, como los canales televisivos, las emisoras comunitarias, las emisoras online y las redes sociales, cualquiera sea su plataforma que esté. Y seguirnos capacitando. Y la capacitación no es solamente estar de curso en curso, que es muy bueno, sino la lectura. Seguir leyendo y estar ubicado geográficamente y saber quién es quién. Conocer del pasado, el presente y estar proyectado al futuro. Estar actualizado de lo que sucede, no solo en tu patio, a nivel nacional y a nivel internacional. Y no olvidar que si vives en Valledupar, o vives en Mariangola, o vives en Aguachica, para hablar del departamento del Cesar, tienes que tener algo muy importante. Se llama la proximidad de la información. A la gente le interesa, al ciudadano le interesa consumir lo propio, lo que sucede en su patio. Quiero enviarle un saludo muy especial a todos y cada uno de los periodistas de Colombia, pero en especial a los del departamento del Cesar, que han contribuido con el desarrollo de nuestro municipio de Becerril. A ellos muchas gracias y felicitarlos por hacer esa labor tan importante de conectarnos y de estar a la vanguardia con la comunidad, con nuestra gente. ¡Feliz Día del Periodismo! El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.